Vamos a iniciar con asistencia. A ver. Ok, comienza mi amor. Andrés Alcibar. Andrés Alcibar. Jamie Alviño. David Anastasio. Presente. Misael Arroyo. Presente. Fernanda Vaque. Presente. Chiara Basante. Presente. Natalia Bautista. Pues dijo presente en el chat. Emily Basante. Presente. Alan Icaiza Pasto. Presente Miss. Samantha Carpio. Josef Castro. Presente. Romina Sigüencia. Romina Sigüencia. Presente. Darla Díaz. Presente. Presente. Gerald Espinosa. Presente. Dana Falconi. Presente. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Bárbara Fernández. Bárbara Fernández. Presente. Emily Gaibor. Presente. Denis Guale. Presente. Camila Jaramillo. Presente. Erick Macías. Erick Macías. Presente. Miguel Martillo. Miguel Martillo. Vladimir Paredes. Vladimir Paredes. Presente. Leticia Parrales. Presente. Miguel Pérez. Isabela Pinto. Presente. Andreina Porter. Madeline Rodríguez. Presente. Daniel Rodríguez. Presente. Reinaldo Rosero. Presente. Adrián Salgado. Presente. Isaías Zumba. Presente. Deria Nuriarte. Presente. Christopher Vargas. Christopher Vargas. Pamela Vargas. Presente. José Vergara. Presente. Pedro Villamar. Presente. Mis bendiciones. Gracias, Valentina. Al resto también que contestó. Andrés. Ah, recién entraste, Andrés. Tienes atraso. Estaba conectado hoy, pero no me aceptaba. No, mi amor. Yo recién me salió tu petición. No entraste cuando yo estaba haciendo. Y en el chat está que escriben la vacuna. Ya, este, sí. Yo hoy publiqué en el grupo porque el sábado y domingo se dio una vacunación masiva. Había en el malecón, en el registro civil, en el parque este que queda cerca. Bueno, hubo una campaña grande de vacunación. Y hoy en la mañana... Yo creo que me voy a poner... Va a ser muy fuerte. Para mí. Termino de interrumpir. Ya. Entonces, eh... El día sábado llegado el comunicado donde estudiantes... Sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo mientras... Mientras que me voy a salir aquí. Por lo menos... Entonces, les decía que yo en el grupo de padres de familia les he puesto la dirección... Donde el día de hoy pueden ir estudiantes que no se hayan puesto la vacuna y ponérsela ya. Allá están las dosis. Sí, ya me puse la primera. Sí, por eso les digo. Ustedes entran en el mes de febrero, de enero. Yo ya les dije. Porque ya se completaría la segunda dosis. Todos los niños deben tener dos dosis puestas para ingresar al colegio, a la escuela. Yo creo que me voy a poner ya la amiguita. La amiguita que está que me dice, mía, a mí me toca en mayo. Es imposible. Porque si ya se puso la vacuna, le falta menos de un mes. Por favor, que revisen. Me la ponen el 17 de diciembre. Ya. Entonces, vamos con nuestra clase. A ver, chicos. Este... Voy a... Voy a adelantarme un poquito. Me avisan si se ve bien la imagen. Sí. Ya. Sí, sí se ve bien. Muy aparte que vamos a hablar sobre una expresión cultural como es la de los amorfinos. Más adelante, en las próximas clases. ¿Por qué les digo? Para que con tiempo vayan elaborando este su... Mira, recién va a entrar el niño Raúl Fernández. Mi hija está... En la siguiente... Desde el inicio. En la siguiente clase... En la siguiente clase... En la próxima clase... O sea, hoy vamos a terminar lo que es la morfina. El día martes vamos a comenzar con exposición de un hecho noticioso. Sí, es verdad, porque aquí... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Entonces, ahorita con tiempo voy a darle el nombre para que usted arme la diapositiva y usted realice una exposición, porque entre miércoles y viernes vamos a hacer el insumo tres, que es una exposición donde se va a seleccionar un tema donde usted va a calificar la diapositiva y se va a calificar cómo usted habla. Sí. Entonces, ahorita voy a darle los nombres de los temas que usted va a exponer. ¿Estamos claros? Ah, usted nos va a dar ciertos temas y nosotros podemos... Sí, si usted quiere decirme, ¿sabe qué, Miss? Yo quiero hablar de tal tema, usted me dice y yo se lo acepto. Al que no, pues le busco una información y la doy ya. Entonces, temas... A mí siempre me gusta que ustedes tomen esa iniciativa. Entonces, temas importantes de la actualidad. Entonces, yo voy a ir preguntando y usted me dice, Miss, yo quiero hablar de tal cosa. Sí, usted me dice, Miss, yo quiero hablar de tal cosa y yo lo apunto para saber que ese es el tema que usted ha elegido para exponer. ¿Estamos claros? Si no, yo le doy ahorita un tema. Entonces, vamos viendo con mi registro de asistencia. A ver, vamos viendo. Pregunta. Pregunta. Niño Alcibas, ¿de qué desea hablar usted en su exposición? Tiene que ser un tema actual. No habla. Si no puede, lo escribe en el chat, ¿sí? Solamente al que yo le voy... Solamente a los que yo voy nombrándose. Alcibar, ¿cuál es su tema? No dice nada. Este, continuamos con Jaime. Jaime no está. Anastasio, ¿cuál sería su tema, mijo? Tampoco. Me da la impresión de que no estuvieran en clase. Arroyo, ¿cuál sería el tema que usted le gustaría exponer el día miércoles? Poco. Vaque Fernanda. Tampoco. Qué horror. Dime, es que no hay que hacer. Papito, estoy en... A ver, Junior. ¿Cuál es tu tema? A ver, Junior. ¿Cuál es tu tema? Ahí está. Interrumpe y no sabe. Ay, qué cosa. Chiara, ¿cuál es el tema que usted le gustaría exponer? Dice Dana, dice Chiara. Mi tema, las clases presenciales. Muy bien, clases presenciales. Perfecto. Tiene que ser un tema noticioso, clases presenciales. Muy bien. Ya ese tema no lo puede escoger nadie más o al menos que le quiera dar otro enfoque. Este... Sí. Natalia, ¿cuál sería el tema que usted le gustaría hablar? ¿No tiene? Sí. Ya. Continuamos. Este... Emily, ¿cuál sería el tema que a usted le gustaría? Un hecho de noticia. Las clases virtuales. Clases virtuales. Clases virtuales. Clases virtuales. Clases virtuales. Clases virtuales. ¿Quieres clases virtuales? Sí, si voy a coger eso. O para... O si no, coger los grupos étnicos de Ecuador. A ver, espera, espera, que aquí tengo algunos. No escriban nada, solamente a los que he nombrado. Dice... Dejen de hablar de la vacuna, por favor, que ya pasó ese tema. A ver, dice aquí Natalia Bautista. A mí yo me puse la... No, no me interesa ahorita eso. Dice Kiara. A mí mis temas son clases presenciales. Adrián, deja de hacer eso. Justamente en la clase anterior ya vimos que no hay que andarse burlando ni molestando a los compañeros. A ver, Emily, ¿cuál sería tu tema, Emily? Las clases virtuales. Tú quieres hablar prácticamente de las clases virtuales. Mira, la una va a hablar de clases presenciales y ella va a hablar sobre las clases virtuales. Muy bien. Mira. Mira. Ok. Este... Caiza Pasto, ¿cuál sería su tema, Lani? ¿Qué cosa? 19. ¿Qué cosa? 19. 19. 19. Pero en los tiempos actuales, no como inicia. ¿Cómo está el COVID en la actualidad? De eso quiero que me hable. Ya. COVID-19. Ya, en la actualidad. Samantha. Samantha no está. Este... Castro, Joseph, ¿cuál sería su tema de importancia y de noticia en la actualidad? Joseph. No habla. Romina, ¿cuál sería su tema? Yo. Romina, ¿tampoco tiene tema? Darla, ¿cuál sería su tema Darla? No. Darla. No. No. No tiene tema. Gerald. Dice Jeremy, yo quiero hablar sobre la... Experimentación. Experimentación en animales. Muy bien, Gerald. Experimentación en animales. Experimentación en animales. Muy bien. Ok. Ahora, Dana Falconi, ¿cuál sería su tema? todavía sigo pensando. Siga pensando entonces. Bárbara Fernández. ¿Qué pasó, Miss? ¿Cuál es su tema para exponer el día miércoles? Todavía tengo que escoger, Miss, no sé. ¿Cuándo piensa escoger? Es ahorita. Ahorita busque y me dice, Miss, este es mi tema. Cuando la nombra otra vez. Raúl Fernández, ¿cuál es su tema? Emily Gaibori. Yo no la tengo pensada. Pues búscala en este momento, porque en este momento tiene que dar un tema. Emily, ¿cuál sería su tema? La violencia en parejas y de género. Violencia de género. Violencia intrafamiliar mejor, ¿sí? Violencia intrafamiliar. Muy bien, Emily. Denise, ¿cuál sería su tema? ¿Cómo puede ver? Denise, ¿cuál es su tema? No tiene pensado nada. En este momento, busca en Google un tema de noticias y me dice ella mismo para todos esos que me han dejado en blanco. Este, Jaramillo Camila, ¿cuál sería su tema? Sobre las drogas. Las drogas, muy bien. Las drogas en los niños, porque últimamente veíamos drogas en adolescentes, ahora vemos que hay pequeños que consumen, entonces, las drogas en los niños. Ya, muy bien, Camila. Miguel Danilo, ¿qué diga? Eric. El uso de las redes sociales. Uso de redes sociales. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Sí, no consume. Este, Miguel Danilo. Dice. Tipo de plantas. No, dije temas actuales, mi amor. Temas de, de, de. Adrián, ten la bondad de prender cámara. O si no, te saco de la clase. Ya. Muchas gracias. ¿Qué cosa dijo Miguel Martillo? No ha dicho nada. Este, paredes. Escríbelo en el chat, mi amor, para copiarlo mejor. A ver. Paredes. No dijo nada. Este, Miguel Pérez. Que diga, parrales primero. Leticia, ¿cuál sería su tema? ¿Sobre la vacuna? La vacuna, muy bien. Es importante o no vacunarse. Eso es. Leticia, ¿no? Es importante o no vacunarse. Muy bien, es un tema, una controversia que se ha generado en estos días. Me parece muy buena. Miguel Pérez. No tiene ni idea. Pinto, ¿cuál sería su tema? Prenda cámara, Pinto. Adrián, prende cámara. Eh, me dice que estoy investigando. Ya, me investigué tanto que ya investiga me habrá dado el tema rápido. Me dice, este, Bárbara Fernández que ya quiere ver este tipo de plantas. Ya dije, mi amor, que eso no vaya. Leí ese chat y le dije que no. Este, Andreina. De sobre la tenista Leila Fernández. ¿Sobre qué cosa, mi amor? De la tenista Leila Fernández. Muy bien, tenista. Perfecto, muy bien. Ella creo que es la persona con discapacidad, no. Ah, ya, esa es la ecuatoriana que vive en Canadá, pero que está, pasó un rating bien alto en tenis, creo, ¿no? Si no me equivoco. Ya, muy bien, sobre la tenista. Qué bien, eso, puede coger cualquier tema, chicos. Este, Rodríguez Madeleine, ¿cuál es su tema? Sí, espero que esté buscando. Siga buscando. Daniel. ¿Cómo afectó el COVID al emprendimiento? No, no, Miguel. No te entendí bien, Miguel. Daniel. ¿Cómo afectó el COVID al emprendimiento del Ecuador? Muy bien, ¿cómo afectó el COVID al emprendimiento? Sí, muchas personas tuvieron que imaginarse para poder sacar dinero donde no había y crearon las microempresas. Muy bien, el emprendimiento y el COVID. Ya voy a leer, dice, dietas saludables para fortalecer, pero ese es nuestro tema, pues, no. Bueno, bueno, te voy a poner dietas saludables en los menores de edad. Sí va a ser. Miguel, dietas saludables en los menores de edad. Sí, porque no todas las dietas le quedan bien a todo el mundo. Dietas saludables en menores de edad. Ok. Dice, Isabela, evolución de la tecnología. Vaya, vamos a apuntar, Isabela, evolución de la tecnología. También es que iba a escribir en la pandemia también. No, no, no. Tu tema dice evolución de la tecnología. Y eso es lo que queda. Reynaldo, ¿cuál sería su tema, Reynaldo? Sí, la evolución de la tecnología en la pandemia. El cambio climático. El cambio climático en estos tiempos. Antes, en noviembre, ya se sentía calor. Y seguimos noviembre y todavía sentimos como frío. Entonces, muy bien, el cambio climático. Y se lo escuchan entrecortados, no las pueden escuchar. ¿Todos me escuchan mal? Sí, Hernández. Antes que yo incluso le dije que por eso apagué la cámara. Sí, no, no. Adrián, ¿cuál sería su tema de exposición? Adrián, ¿cuál es su tema de exposición? Ahí está, ¿vió? En lugar de andar molestando, escribiendo en el chat, debería haberse puesto a investigar cuál era su tema. Sigue investigando que ella me tiene que dar el nombre. Este, Isaías, ¿cuál es su tema? Sobre delincuencia en estos tiempos. Delincuencia, muy bien. ¿Cómo ha subido la ola de asesinato, más que nada? Madeleine, Simón Bolívar no es un tema de la actualidad. Dije, actualidad. Este, Valentina. Miss, ¿de cómo evitar que los niños o adolescentes cojan el mal camino de la delincuencia? Muy bien, los niños y la delincuencia. Muy bien. Este, Derian, ¿cuál sería su tema, Derian? Derian. Miss, esto. ¿El que dice? El expendio del alcohol. Podría ser, sí, el expendio del alcohol. Sobre todo en esta temporada que viene Navidad, la gente come demasiado alcohol, hasta adulterado. Expendio del alcohol. Muy bien. Ya. Este, Christopher, ¿cuál sería su tema, Christopher? Christopher, ¿cuál es su tema? Pamela, ¿cuál es su tema? De los chupes. ¿De los chupes? Chupes. Ah, los accidentes. Y en esta temporada que la gente anda acelerada, se producen bastante accidentes. Muy bien. Accidentes de tránsito. Muy bien. Apunten su tema. Mire que usted mismo lo está dando. Este, José Ignacio. Este, tal vez no puedo hablar mucho de la prehistoria, como en la época de los dinosaurios, pero sí puedo hablar acerca de cómo funcionan las vacunas, el COVID-19 de ARN mensajero. Me parece, sí. Ok. ARN mensajero. Muy bien. Junior, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu tema? Mi amigo. Sumar y restar. Sumar y restar. Ese es tu tema de matemáticas, Junior. ¿Qué otro tema cogerías? Raúl Fernández, maltrato infantil, ¿sí? ¿Cuál es tu tema, Junior? Vamos pensando. Entonces, ya vayan creando diapositivas, vayan practicando la exposición, porque esos son sus temas, ¿sí? Sí, yo no creo. Ya. ¿Y la indicación es para qué día? ¿Por qué? Yo nunca lo he visto en la casa abierta. ¿Qué me puede interesar? Sí, soy más o menos en la casa abierta esto. Este, alguien estaba hablando, y Junior también. ¿Quién es la que decía que se le fue? Y yo, Valentina. Que si puede repetir para qué día. Es que cuando usted vio las indicaciones... ¿Puedo hablar de la política? Ya. Este, sí puede hablar de la política. Mi amor, este... Ay, el amor fino y la explicación sería entre lunes y martes. Entonces, esta exposición... Sí, que puede hablar. ¿Qué manera de interrumpir cuando yo estoy hablando? Lunes, o sea, ya mismo vamos a hablar sobre los amor finos, que es nuestra clase de lengua y cultura. El día martes vamos a hablar sobre los... sobre el proceso de exposición, que es lo que usted tiene. Entonces, las exposiciones serían entre miércoles y viernes. En esos días, ya se podrían, entonces, para esos días, ya vayan planteando la exposición. ¿Para la próxima semana? Para esta semana. Por eso le estoy diciendo ya con tiempo, para esta semana. ¡Ay! Está abierto a mí. Posiciones, ¿en qué orden se harán? ¿En orden de lista o en orden del que quiera? Este, como el que desee. Usted sabe que se me voy como el que desee, y eso sí, si usted no pone ni miércoles ni viernes, se las acaba el tiempo. No busque una exposición muy larga. Entonces, a ver, Junior, ¿qué era que hablabas, Junior? ¿Que interrumpías? La solidaridad. ¿La qué? La solidaridad. La solidaridad. A ver, Junior, ya. Habla sobre la solidaridad en estos tiempos. A ver. Entonces, a Jamie, le voy a dar sobre la eutanasia. ¿Me avisan? ¿Se han acuerdo? Ya. Este. Este, el niño Arroyo va a hablar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sí, 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 pero se puede hablar de los, de los terremotos. ¿Qué terremotos? Danna, usted ya me dio su tema, Danna. Sí, mis. Ya. Sí, sí, le dije mi tema. Yo, yo le puse en privado el, el expandio de alcohol. Ah, ya. Ya. ¿Mi, pero cuándo es eso? Para el día miércoles, ya dije. Sí. Este. ¿Cómo está de moda ahora la comida vegetariana? Sí, usted, buenos días. Buenos días. Cualquier cosita por el chat, por favor. Sí. Yo voy a hablar de la política. Sí. Hola. Pero específicamente, ¿qué vas a hablar de la política, mi niño? ¿Qué vas a decir de la política? Tienes que ser como más centrada. ¿Eh? La mamá y la mamá. Dije que me mande cualquier cosita por el chat. Ya le dije eso. A ver. Este. A ver, ¿quién más? Por aquí tengo otro tema que me parece interesante. ¿Puedo hacer un tema de tu animal? Sí, dice Bárbara, sí, sí, puede hablar de camino climático. Ya hay que hablar de ese tema. Este. Va a hablar sobre el veganismo. Este es Joseph. Veganismo creo que es. Cuando se alimentan solamente de vegetales. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Es Natalia Bautista. Natalia Bautista. Natalia apaga un ratito. Veganismo creo que es la palabra. Ya no se dicen llamar, este. Ya no dicen llamarse, este, las personas que no consumen carne. Ahora se llaman los veganos. Déjame buscar bien la palabra. Ese tema se lo voy a dar a Joseph. Déjame buscar bien la palabrita para no cometer ningún error cuando tenga que buscar. ¿Qué tal? Mis Alarmie se va a vacunar. Ah, ya, gracias. La 10 y media. Tiene que pedir, tiene que pedir un código. Por ese código se justifica. Sí, veganismo, sí. Joseph va a hablar sobre el veganismo. Ya. Veganismo, las personas que se alimentan solamente de vegetal. Ya. 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 Alcibar va a hablar sobre los estereotipos. 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 Ya. ¿Qué más? Otro tema. Este, vamos a hablar sobre, Dana. ¿Cuál fue tu tema, Dana? Eh, su condición del alcohol. Me parece que eso no lo había escogido otra persona, ¿no? No, no. No, ese tema, ese tema lo escogió. Escogió. Dije que era un buen tema. Dije que era un buen tema. Eso lo escogió Deria. Ese tema lo escogió Deria. Tú vas a hablar entonces, Dana. va a hablar sobre la libertad de expresión. Va a hablar sobre la libertad de expresión. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué voy a hablar? Usted tiene que darme el tema, mi amor. No soy yo. Usted tiene que darme el tema. Yo lo que hago es apuntarlo. Entonces, por favor, todavía tengo amiguitos que no me han dado tema. Al CIVA le dije que hable sobre los estereotipos. No tengo tema de Anastasio. No tengo tema de Vaque Fernanda. No tengo tema de Natalia Bautista. No tengo tema de Samantha Carpio. De Romina. De Darla Díaz. De Bárbara Fernández. De Denise. No tengo tema. Vladimir tampoco. Pérez tampoco no ha dado tema. Rodríguez Madelaine tampoco me ha dado tema. Adrián Salgado no me ha dado tema. Y Vargas Christopher no me ha dado tema. Cualquier cosa me mandan un mensaje en el chat porque ya estamos como cortitos de tiempo. ¿Sí? Ok. El cambio climático ya lo escogió Reinaldo. Se ve que no están atentos. Se ve que no están atentos a lo que los amigos hablan. Bueno, chicos. Vamos ahora sí a nuestro tema. Ya que tengo la mayoría con temas, el resto me tiene que mandar un mensajito indicándome de qué va a hablar. En nuestra primera clase de lengua vamos a hablar sobre lengua y cultura. Específicamente vamos a tratar sobre los grupos étnicos. En esta clase vamos a participar en contextos y situaciones que evidencien el funcionamiento de la lengua escrita como herramienta cultural. También vamos a indagar características de pueblos y nacionalidades. En este caso no vamos a ir al pueblo Montuvio. ¿No es quien dice el flores? Papito, ¿para qué usted quiere saber eso? Encienda mi cámara, que es lo que le digo hace rato y no me hace caso. Miguel Pérez, por favor, renombra tu Zoom, que lo voy a bloquear. Lo saqué porque no le tenía puesto audio. Ahora sí. Vamos a escuchar estos amorfinos y si es posible alguien pueda crear otro en clase o decir uno que conozca, sería fantástico. Cosa que yo nunca haría. A ver, dígase los tres que... Los tres. Cuando veo mujer bonita, toco guitarras y castañas, pues las más bellas del mundo me visitan desde España. Se dieron cuenta de cómo el señor improvisó. Ese es el arte del amor fino, del montuvio ecuatoriano, aquel que puede crear poesía en el momento. Ya, seguí, vamos a seguir viendo. Porque dice que... Cuando veo mujer bonita, toco guitarras y castañas, pues las más bellas del mundo me visitan desde España. Quiero hacer palomita con patitas de algodón para subirme a tu pecho y robarte el corazón. Como soy un buen cristiano, yo le rezo a San Andrés que el pescuezo me lo corto, si no me quedo con las tres. Así es más baratas, así es más nada. Así es, muchos amorcinos, por ejemplo, dicen que... El video se está quedando. El video se está quedando a mí. Yo detuve el video porque les quería mencionar. Se dieron cuenta de las expresiones que él dijo. Me llevo a las tres porque más barato me salen más nada. Esas no son expresiones propias de nosotros, son expresiones propias de cómo se comunican allá. Vamos bien, vamos siguiendo viendo el video. Cualquier cosa me avisas. Puede ser un internet inestable. Robar es malo, cosa que yo nunca haría, pero un besito de su boca, con gusto lo robaría. Hay uno más fuerte que dicen, se le puede decir, por ejemplo, abre tus brazos paloma para subirme a tu nido. Si anoche dormiste sola, hoy dormirás conmigo. Esa es ella sentencia de muerte. Y si la montuvia se ríe, solitita a caminar monta. Ok, chicos, ¿se alcanzaron a ver todo el video? ¿No se entrecortó? Sí, me... Pregunto, ¿quién se sabe un amor fino? Yo. A ver, dígalo. El amor es bello, el amor es triste. Aunque bello y triste, el amor existe. Te cuento, Adana, que eso no es un amor fino, ese es un verso. Hay que tener, entre el amor fino y el verso, hay una línea muy delgada que puede confundir. Ese es un verso, porque si te dan cuenta, las palabras utilizadas no vienen del lenguaje cultural montuvio. ¿Quién ha escuchado otro amor fino? No, no he dicho que investigue. Dije, ¿quién conoce amor fino que lo diga en este momento? ¿Ninguno? Vamos a pensar, dice por ahí. Yo solo me sé un baile con amor fino que dice... Y dice... Eso no es amor fino, pues, mi amor. Eso no es amor fino. Eso fue... Eso fue un programa de televisión. Que para darle más realce a la comedia que estaba haciendo, le pusieron ese tono de música. Pero un amor fino no te dice ni aro aro aro, y te pone la musiquita bailando. No, eso no. No, eso es tan bella, es como una flor. No, ese parece que es un poema. Y es donde yo le digo, hoy vamos a ver la diferencia entre amor fino, entre poemas populares. Veíamos que estos... Que el grupo étnico que habla específicamente amor fino es el pueblo montuvio. Pero, ¿quiénes son el pueblo montuvio? Este, lee por favor esta parte de aquí, Madeleine. Quisiera decirte cosas lindas en esta noche esplendorosa. Que si un beso tú me dieras, yo te regalaría una rosa. Muy bien. Contéstale, este... José Ignacio... Son tus manos con valor, si tu boca es un primor, pero si tu atención no me brindaras, a otra entregaré mi amor. Muy bien. Ahora, ahora lee por favor... Este... En el fondo de la mar, suspiraba un casiquito, y en el suspiro decía, quiéreme que soy solito. Fue a la lectura, tienes que practicar lectura. Junior, la última. En el fondo del aseano, suspira un marinero, y en el suspiro dice, hay amor como el primero. Entonces, muy bien. Los textos que acabamos de leer son poemas cortos, son cuentos, son leyendas. Son poemas cortos. Son poemas cortos. Son poemas cortos. Muy bien. Vamos a ponerle un visto. ¿Quién nos recita? Los serranos, los costeños o los amazónicos. Los costeños, porque el pueblo montuvio viene de la región costa, ¿sí? Entonces, quienes declaman poemas cortos, a los cuales le damos el nombre de amor finos, son los costeños. No sé quién dijo amazónico, parece que fue Adrián. Pregunto, ¿esto tiene en el taller? ¿Esto tiene en el taller? Vamos contestando. Lee la pregunta, por favor, Valentín. ¿Por qué estos textos son importantes para un pueblo o una comunidad? ¿Por qué creen ustedes que el poderse diferenciar entre un pueblo y otro es importante? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Por qué estos textos son importantes para ese pueblo o esa comunidad? Vamos, ¿qué contestarían ustedes? Vamos, chicos. Nunca estén solamente acostumbrados a que les den la respuesta. ¿Por qué estos temas cortos son propios de la comunidad montuvio? ¿Por qué son importantes para ellos? ¿Cuándo los declamaba? ¿Por qué otras comunidades no lo hacen? A ver, los escucho. Representa su cultura. Muy bien, porque representa la cultura. ¿Qué más? ¿Qué transmiten cuando lo dicen? No, no transmiten cultura. ¿Qué expresan cuando lo declaman? Sentimiento. ¿Qué más? Ya no entran. ¿Qué más transmiten? ¿Qué más transmiten? ¿Qué más transmiten? No le he preguntado si le alcanza a usted o no le alcanza. Ya está ahí, que no le... Se me quedan mucho en saber argumentar, chicos. Por ahí, gracias a los tres amiguitos que por ahí completaron, por ahí como conmigo. Ya. Van en este momento. Esta de aquí no la van a hacer conmigo. Ustedes van a buscar un amorfino y lo van a escribir aquí. Yo lo que les puedo hacer en este momento es lo siguiente. Vamos a leer primero esto antes de escribir el amorfino que cada uno va a tener que apuntar. Lee, por favor, Christopher. Te escucho, Christopher. Un grupo aquí mismo está formado por un conjunto de personas que se agrupan porque tienen aspectos en común, como la lengua, la externa, la región y la necesidad de pertenecer a un grupo. Muy bien. Siempre tenemos la necesidad de ser aceptados por otros. Lee, por favor, ahora. Erick. Los montullos son una etnia social y una identidad de la costa de Ecuador. Son una cultura mestiza de casi 300 años. Entre ellos hay negros, indígenas y blancos. Por esta razón son diversos de piel clara. Cobrisa con evidentes muestras de acepción mulata, negra y chola. Un elemento importante de su cultura es la... Ahí nomás quedan muy bien. Entonces vemos que los montuvios es una mezcla. Y eso veíamos porque cuando veíamos sociales, muchas personas no vivían en la costa, pero después por el boom del cacao y porque aquí daba mejor el comercio, vinieron a vivir. Este, Mixael, continúa. Sigues entretenido. Yo no sé con quién te entretienes, criaturita. Continúa. Oralidad. Ahí se debe la presencia de la morfina. En el que hay algo más que la oralidad. Pues poética y la rima. En la morfina está... Está contenida de la forma festiva, mítica y mágica del mundo montuvio. Se los encuentra en las provincias de Guayas, Manaví, Los Ríos, El Loro y la parte sur de Esmeralda. Gracias. Entonces mira, a ver, ¿por qué era importante? Porque a través de los amorfinos, estas personas montuvios pueden expresar, como dice aquí, esta es su forma festiva, mítica y mágica. Ah, montuvio se puede escribir con V o como con AB, con cualquiera de las dos letras. Usted lo encuentra en la Real Academia de la Lengua, por si acaso. Pero, ¿qué es un amorfino? ¿Te acuerdas que te decía hace un momento que hay que tener una diferencia entre amorfino y poesía popular? Entonces, en este momento, usted va a googlear y va a buscar un amorfino y va a escribir en su taller. Oye, yo no lo voy a hacer con usted solita. Ya me encontré. Una pregunta. Ya me encontré uno. ¿Puede ser corto o largo? Como usted decía. A ver, Dana, ¿cuál encontraste tú? Ramita de tamarindo. Cáscara de granada. Cuando oye amores nuevos, ya los hijitos no saben nada. Muy bien, escríbalo. ¿Quién más tiene otro amorfino? Yo, mi hija. A ver, Gerald. Yo mismo, mi hija. Gerald, Gerald. Allá viva en ese cebo. Hay una puerta por el guiñado. Cada vez que subo y bajo se parece a mi guiñado. Ay, qué horror, pobre guiñado. Pero muy bien. Esa es la jocosidad o alegría, Montuvio. ¿Quién más tiene otro amorfino? Yo mismo. Eric, a ver, te escucho. No quiero perlas del mar, ni perfume del oriente. Solo quiero tu amistad que perdure para siempre. Muy bien. ¿Quién tiene otro amorfino? Andreina. Yo, mi hija. Mi hija me guarda. ¿Quién es? Mi hija me guarda. Andreina, dije. Que viva mi amorfino. Que canta con mucho amor. Porque es una joya, una flor, folclor de mi cuadro. Muy bien. Camila. Yo, mi, yo tengo otro. Camila. Yo, mi, yo tengo uno. Yo le canto a mi paloma con la voz del corazón. Estas ambas se merecen que me muera de pasión. Muy bien. Emily Basante. Si canta la morfina, no lo hago por asistión. Le canto porque es un buen tuyo y lo llevo a mi corazón. Muy bien. Darla. Quisiera ser pajarito con patitas de algodón para volar a tu pecho y tocarte el corazón. Ese también lo dijo el señor que estaba en el video. Cristófer. Chiquita te busqué. Chiquita te encontré. Chiquita de mi vida. Ya me muero por usted. Muy bien. Entonces, ustedes van a buscar ese suyo. Mañana. Pero, mi, yo también tengo un amorfino. A mí se lo voy. A ver, chico. Aquí, donde dice escribir, recitar un amorfino, lo que hemos estado haciendo aquí. No hay espacio para todo. Entonces, usted va a escribir su amorfino y diez amiguitos recitaron. Bueno, entonces, esto que está acá lo vamos a continuar el día de mañana porque ya estamos con el tiempo. Sin embargo, sin embargo, miren acá un ratito. Me parece que tengo una tarea por el amorfino. Ajá. Te voy a colocar esta tarea para la tarea, ¿sí? Este es un videíto. Usted ve en el video y en base de eso usted va a colocar este como una figura de arrastrar algo así. ¿Sí? Ok, chico. Me retiro. Tengo mal el internet. Chau. 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 Gracias.